Una de las asambleístas de la Comisión Mixta Legislativa que investiga el caso Papeles de Panamá estima que en los últimos 20 años salieron al menos mil millones de dólares del país. Víctor Hugo Gutiérrez forma parte de la Comisión Mixta que investiga los denominados Papeles de Panamá. Dice que ahora el trabajo es revisar uno a uno 95 casos que vinculan a Bolivia con paraísos fiscales. El presidente del Banco Central decía que en el lapso de un año, hasta septiembre, agosto pasado, perdón, habían salido 130 millones a los paraísos fiscales en un solo año. Podemos equivocarnos, una especie de estimado o aproximación que en unos 20 años han debido salir del país cuando menos unos mil millones de dólares. Varias autoridades como el presidente del Banco Central y el director nacional de impuestos informaron varios aspectos a la Comisión. El diputado Gutiérrez adelanta que para fin de año se emitirán dos normativas. Su colega Ciro Zavala aseguró anteriormente que la Comisión debiera procurar recuperar el dinero que salió del país. Porque obviamente el sistema financiero no es un sistema muy claro interrelacionado. De hecho, no está interrelacionado hoy en el país. Y se demuestra que lo más importante debería ser la legislación que los interrelaciona.